¡Hola! 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 A lo que está muerto, sano, a lo que está enfermo No es creer que Dios puede hacerlo, es creer que ya lo hizo Hablar en fe es esto Abróchese los cinturones, bienvenidos a mi viaje Espero tengan mucha fe en su equipaje Porque ahora sí que pensarán que yo estoy loco Pero lo que diré puede cumplirse poco a poco Declaro que cada lugar, cada rincón Que Daddy Yankee y Don Omar lleven el reggaetón Allí estarán juntos en una visión Proclamando un mensaje de salvación Declaro, visitante y residente calle 13 Gritarán que Jesucristo es quien lo fortalece Que el mundo y la fama no es lo que parece Que todo perece y lo de Dios prevalece Declaro que Wisin y Yandel harán canciones Que hablarán de Cristo a las naciones Por las ciudades, barrios y callejones Proclamando libertad y rompiendo maldiciones Sí, yo sé que suena loco lo que estoy cantando Pero es en el idioma de la fe que estoy hablando Y puede que mañana vean pastoreando A Don Omar de vuelta en la iglesia A Don Omar de vuelta en la iglesia No, todo lo que siento es lo que escuché Gracias por ver el video Gracias por ver el video